Bueno, por ahí me está diciendo Compa Morro Una vueltita, una vuelta sexy Una vuelta sexy ¡Ea! No se crea ¡Ay, Dios mío! Ok, no le diga nada porque aquí trae Aquí trae la ley Bueno, por ahí Compa Morro me dijo Que el viejón que se iba a cantar la canción ¿Dónde está por ahí? ¿Eras tú? Compa Pelavacas Que se suba cuando quiera, aquí estamos bien presentes Cuando quiera, usted viejón ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós, Dios mío! ¡Adiós, Dios mío! ¡Adiós, Dios mío! ¡Adiós, Dios mío! ¡Y arriba, Guadalajos! ¡Vayan a hablar! ¡Eso reconociente yo! ¡Pasar por el unión! ¡Era fuerte la gente sobre el condito que te sobra! ¡Adiós, Dios mío! ¡Y dolor, a esta suerte! ¡Adiós, Dios mío! ¡Adiós, Dios mío! ¡Y dolor, a esta suerte! ¡Eso reconociente yo! Ven conmigo Teneron Yo el día más que lo rayas a la corredor Y creo que me pasió Que te caiga volar en la corredor de Pechator Que nos tuvo la orilla del Pechator Es el pechator de irresponsor Que te caiga fuerte me grito Ven conmigo Teneron ¡Esos sueños se han vaciado y arriba lo bajó el sueño! ¡Tengo luego su sentido de pasar por la opción y la muerte de México es conmigo que cerró ¡Tengo luego de irme a comer! ¡Tengo luego de irme a comer! ¡Tengo luego su sentido de pasar por la opción y la muerte de México es conmigo que cerró ¡Tengo luego su sentido de pasar por la opción y la muerte de México es conmigo que cerró ¡Tengo luego su sentido de pasar por la opción y la muerte de México es conmigo que cerró ¡Tengo luego su sentido de pasar por la opción y la muerte de México es conmigo que cerró A la feria de San Marcos, en la vida de San Marcos, a mirar los dolientes con su venido con el sol, pero en bajo el brazo, a tomar la batería, a jugarse hasta la vida con su pelo y su color. Lina de la pelea, su público de él, con sus chorros de dijeros y los gritos del ritmo, con sus ojos y las cantadoras, con tequila y cantadoras, que son puro corazón. Lina de la humanidad, que amaste el alma a gritar, con todas sus fuerzas, y luego es que el sol está, que su feria es su primo. Y ya comienza la guerra, Cuando fue la espalda casada, ya que se borra, está saliendo el sol Cuando se salen los gallos, tembloroso el coraje A ninguno quiere cerrarse para darse un grado Con la fluma reluciente, rodando a pecarazos Quieren hacerse apelar, no pueden ganarse a pelear De hecho que caiga el giro, solo se han enfrentado A ganar el salvado, que se ponen a cantar De hecho que caiga el salvado, con todas sus fuerzas ¡Y vamos, caléntese! Este es un sol muy alegre Este es un, este es un, este es un, este es un de los abogados Maldonado a las mujeres, en un álbum de los dedos Con el amor está, porque hay un bus, para que se ha hecho una salera De hecho que caiga el giro, solo se han enfrentado ¡Vamos, caléntese! ¡Vamos, caléntese! ¡Vamos, caléntese! ¡Vamos, caléntese! ¡Vamos, caléntese! ¡Vamos, caléntese! ¡Vamos, caléntese!